Sabía que eras vos, te conozco hasta los pasos. ¿Qué es esto? Estabas por entrar, justamente. Sí, y yo te estaba esperando. Ah, me estabas esperando. Quiero que me pruebes la putanesca y que me digas si los capelletis los tengo al dente. Espero que esté todo muy rico porque ahora tengo mucho hambre. No, yo me voy a encargar de que se te abra el apetito. Además, no sabemos. Esta puede ser una de las últimas cenas que tenga pojo. No hables así, Ángela, por favor. ¿No puedo evitarlo?